Este sábado en la noche de Mirta, Lizzie Tagliani habló de su casamiento y protagonizó un conmovedor momento televisivo. La actriz anunció que celebrará su boda con Sebastián Nebot el 23 de marzo del 2023 y le pidió a Mirta Legrand que sea su madrina. Durante la velada, la humorista agradeció a su pareja por el cariño y el apoyo que le brinda a cada momento, especialmente cuando la impulsó a tener un hijo. Me ayudó a entender que yo también puedo ser mamá porque yo lo tenía negado. Yo pensaba, ¿cómo voy a tener un hijo y lo voy a exponer a que vaya y que su mamá sea una chica travesti? Y Sebas me hizo entender que el amor de un hijo no termina, comentó. Luego, Lizzie reveló la fecha pautada para su casamiento y, la chiqui, la aplaudió. Vos sos buena Lizzie. Vos sos buena con la gente. La gente te quiere. Yo te quiero. Casi sin conocerte, te quiero, dijo la conductora. En ese momento, la humorista sacó a flor de piel sus emociones y expresó. Vos fuiste un nexo muy importante en mi vida. Mucha gente fue muy importante para que yo sea la Lizzie que soy. Y vos quizás sin darte cuenta o sí. Como yo era la peluquera de Jorge, Ibáñez, después de los grandes desfiles, que yo estaba por ahí en algún rincón, venían las fiestas, nos reíamos y yo decía barbaridades. Y luego agregó, pero vos siempre estabas predispuesta. Me llamabas y siempre me incluías, sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo. Y yo le decía a Seba. Ojalá tuviera la posibilidad de que el gran nexo entre ese gran amigo, que fue Jorge, y yo fue Mirta. Ojalá que ella pudiera ser la madrina de mi casamiento. La mediática se sorprendió y con un brillo en los ojos le preguntó. ¿Vos me lo estás ofreciendo ahora? Tagliani no quiso comprometerla y le dijo que solo se lo decía para que lo pensara. Pero me sorprende lindo. Yo encantada. La madrina, pero que nunca me digan tu madrina, expresó divertida Mirta. Más tarde, desde su cuenta oficial de Twitter, la diva escribió. Almohadilla Lizita Gliani me emocionó al pedirme en la almohadilla mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor.